¡Hola! ¡Sí! ¿Más vos? ¡Sí! ¿Ya? ¿Dónde estás? Bueno, ustedes entedianos, ¿cómo están? Último, esperemos, desayuno que me traen a mi cuarto. Hoy voy a hacer la prueba. Según el doctor dice que lo más probable es que ya salga negativo. Según las cuentas de mis hermanas, más o menos fue el mismo momento en el que ella se lo hicieron y yo me lo hice. Bueno, yo me lo voy a hacer, entonces esperemos que todo salga bien y ya hoy podamos salir de aquí. No sé si hemos sido cubrebocas o no, no sé cómo está la dinámica, no sé cómo estén ellos allá afuera. La cosa es que me tengo que súper apurar porque me van a venir a desinfectar mi cuarto. Llegan como en 45 minutos y tengo que dejar todo listo para que, como se llaman, lo puedan, o sea, dejar bien. Realmente no tengo que quitar mucho, más que me dijeron que comida, pero tampoco miramos que los tardes ahorita y ya. Fuera de eso, todo lo demás se queda y no se sienten a bañarle una vez. Ahora es precioso. No se puede bañar regresando. No sé, ahorita, ahorita, luego la averiguamos. Hecho también, me voy a tomar una radiografía hoy. El doctor pidió radiografía de tórax anterior y posterior. Entonces, la primera radiografía y después prueba COVID. Ah, y como pueden ver, ya me siento casi al 100. Estoy un poquito mormado, pero así amanezco a las mañanas y después se me quita. Valor de garganta, nada. Hay un poquito de tos de repente, pero nada más. Cansancio, si así queda. No sé si ya es crónico o es por el COVID, pero prácticamente es lo único que queda. Ok, pues ya llegaron. Ya me he hecho una siesta, estoy cansado. Bueno, ayer me acosté tarde, pero sí me siento así como que todavía medio cansadón. Pero pues prácticamente es el único siento a que queda. Vamos a poner acá un timelapse. Y ustedes y yo, pues nos vamos. Pues hay que ahorita bien, como pudieron ver, hasta terminé mi carne para la cosa. Ya había barrigo, ya había limpiado. Entonces, ahorita mi cuerpo está completamente sanitizado. Traigo cubrebocas porque me voy a ir a la prueba como en media hora. Pensé que iba a tardar más, pero fue súper rápido. Entonces, en media hora que me vaya, por si necesitan pasar por algo, hacer algo aquí en mi cuarto, sepamos que está completamente desinfectado. Vamos a la prueba. Vemos qué sucede. Y después de eso regresamos y ya se decide si me quito cubrebocas o no me quito cubrebocas o qué es lo que va a estar pasando. De todas formas, en la descripción les voy a dejar los datos de las personas que vinieron a desinfectar. Por si lo requieren, los pueden contratar. También hacen fumigación, si ahí tienen ratos y así, todo lo que están ahí con sanitizado. La verdad es que son muy profesionales. Son de súper, súper confianza. Tenemos mucho, mucho, mucho tiempo que ya vienen aquí a la casa de hacer distintos trabajos y ahora es la primera vez que vienen a desinfectarla. Porque, pues, obviamente, después de un caso COVID, no queremos que quede ahí algo volando, así como me pasó a mí y ahora infectar a mis papás. Pero bueno, vámonos a la prueba. Es momento de la verdad. Pongan changuitos. ¿Qué tal? Tengo una cita de rayos X y también tengo una cita para antígeno. Pues ya salimos del Tadeanos. Lo malo es que aquí no están en el resultado. Luego, luego, vine a Salud Digna y te lo dan hasta después de dos horas por WhatsApp. En el normalmente de farmacias así se tardan literal 15 minutos si tienes tu resultado. Entonces tengo que esperar a ver que me manden ahí por internet el resultado. Entonces, pues me voy a aislar un ratito más. Después me hice una radiografía y al parecer no es la radiografía que tenía que hacerme. Yo hasta le mandé una foto al doctor. Le dijo, oye, ¿es esta la radiografía? Y me dijo, sí. Y después aquí me dijeron que no, que esa es una teleradiografía, no una radiografía. Entonces, que aquí solamente salen los huesos. O sea, es ocio porque salen las costillas. Parece factura en costillas. Que la que me iba a haber hecho es una teleradiografía. La cual era más barata, pero que no me ponen a hacer el cambio. Que porque pues ya la pagué en línea y que pues ya no se puede hacer el cambio. Y así, ¿cómo es posible? O sea, ¿neta qué les cuesta? Era lo mismo. Literal, nada más es para sacar más dinero. Porque literal, pude haber hecho el cambio. El tiempo iba a ser el mismo. El lugar iba a ser el mismo. Pues de todas formas se lo voy a mandar al doctor. Y le voy a preguntar si tengo que venir a hacerme la otra. O con esta ya estamos bien. Pero pues al parecer vamos a acercar otra vuelta. Estoy de vuelta. No sé lo que mal es esto. ¿Verdad? Me parece increíble. La parte, las personas que atienden totalmente demandan todo el tiempo. O sea, ya saben. Lo que molesta a mí es el pésimo servicio al cliente. Y esa vez de que llevé, así como que con cara la señorita que me estaba atendiendo. Y después estaba a mí dice, no hay cambio de evoluciones. ¿Te cobro la otra? Y yo, no, déjalo así. Entonces yo, si me la vuelvo a tomar, no me la voy a ir a tomar ahí definitivamente. Y después está igual en la de la prueba de la nariz. Le estoy preguntando así como de, ay, ¿y los resultados? Porque en todos lados te dan un papelito. Y, o sea, en 15 minutos. ¿Y los resultados? Sí, en su celular. Pero no los dan papelitos. No, no, no. Siguiente foto, así como corriéndome. Y yo así digo, güey, ¿qué te pasa? O sea, pésimo. O sea, pésimo celular. Aparte su página internet es maldísima. Por eso creían que me lo dieron ahí. ¿Se acuerdan que estábamos ahí refrescando y no podíamos entrar? Se traba. Tienes que tener celular. No puedes entrar con Wi-Fi. Tienes que entrar como con datos celulares. O sea, 4G, 3G, lo que fuera. Pero ¿saben qué? Lo que más me enoja de esto es que, o sea, ya he gastado quién sabe cuánto dinero entre las pruebas, entre las medicinas, consultas y todo. Dinero que yo no quería gastar porque por eso me estaba cuidando. O sea, por algo yo no estaba saliendo. Ya no me quería enfermar, no quería gastar en esto. Y terminé haciendo el daño colateral infectándome y gastando. Salimos del tren. Un poquito más relajados. Pero eso no significa que no me queje. Hablé por teléfono. O sea, neta, me estoy quejando por ciento y cacho pesos. Pero, neta, lo que más me choca es que me hayan quedado en la cara. Porque resulta que ahorita que hablé con una persona ahí por teléfono, me dicen que debieron de haberme dicho que podían hacerme la devolución del estudio, ya que todavía no me lo había hecho. Y entonces sí agendar otra cita o lo que fuera. Pero sí está esa opción a que me regresen el dinero. Y la señorita me dijo, no, le doy cambios de devoluciones. Si quieres, te cobra ahorita lo que te costaría el que te tienes que hacer. O sea, porque esas políticas de cambios y devoluciones se me hacen nada más así como que súper mañosas para ganar un poquito más de dinero. Pero entonces, ¿para qué ofrecen un descuento de internet y te están diciendo que es, cómprame el internet, no sé qué, ajena tu cita, 10% más barato o 20% o una cosa así? Si al final te van a salir con el cuento ahí chueco de, ah, pero te equivocaste. Porque claramente si yo hubiera llegado y le he dicho, hola, quiero una radiografía para los pulmones, que no sé qué, me dicen, ah, ok, no es esta. Tienes que hacerte esta. Ah, ok, perfecto. Y ya me la hago. Pero como se hizo por internet, ahí está todo el problema. Entonces que desde 12 a 48 horas, una cosa así, me están hablando los de Salud Digne para decirme qué va a pasar con mi caso. Pero bueno, a ver, vamos a ver si ya tenemos nuestro resultado. Deseenme suerte. Vamos a ver si ya puedo salir de mi enclaustramiento. Cargando. Se está tardando más de lo normal. Tu estudio aún no se encuentra listo. Hola, soy yo de nuevo. ¿Será que ya podemos verlo? Ah, ya lo vamos a ver. Ok, no lo he visto. Me lleva la que me trajo. Salimos negativos. Negativos ya, deltodianos. Negativos, prueba de retígeno, SARS-CoV-2. Hace rato me metí a la de, ¿cómo se llama? A la de PCR. Y decía negativo yo. Ah, ¿cómo? ¿Todo ese tiempo estuve negativo? Y en eso como que mi cerebro ya arrancó bien. Y dijo, ah, no es cierto. Ahí saliste negativo. Y después hiciste otra. Y bueno, saliste positivo. Pero ya, estamos negativos, deltodianos. Bueno, una buena noticia dentro de todo este asunto. Estos enojos que de repente me pasan. Ahora hay que esperar a ver qué pasa con la otra. Con la radiografía. Tengo que ir por ella dentro de dos horas. Cosa que ni voy a ir por ella. ¿Para qué? La verdad. Pero pues, estoy a la espera que me digan. La vez que yo estoy esperando que me digan, ¿sabes qué? Te regresamos del dinero de esa radiografía. Tan amigos como siempre. Sí. ¿Más vos? Sí. Ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, qué cariño? ¿Cómo me salió, papá? ¿Cómo me salió? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, mamá. ¡Oh, pígalo! Ya nos podemos abrazar. ¡Ven, pígalo! ¡Pregunas, previsando! ¡Pregunas, previsando! ¡Pregunas, mamá! ¡Pregunas, mamá! ¡Pregunas, mamá! ¡Ya la puedes estar aquí! ¡Pregunas! ¡Pregunas! ¡Mira, mi... 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 ¡Pregunas! ¡Pregunas, mamá! ¡Pregunas, mamá! Contéstame, ¿no? Sí. ¿De qué? ¿Cómo se llama? Del... FaceTime. ¿De FaceTime? Es que lo estoy comiendo. Ah, bueno, ya salí negativo. ¡Ay, qué bueno! Pero no me sale... No me sale que me llamaste por FaceTime. Mmm, qué raro. ¡Ah! Pues bueno. Para eso vamos a ir. Yo creo que desde el 31 estoy casi seguro que puede haber dado negativo. Pero pues... Más vale ya tener un poquito más de seguridad. ¡Bonita! ¡Hola! ¡Regresé a la vida normal! Pues nos encontramos con nuevas reglas en la casa. Esa cosa es una solución que nos dejaron aquí los que vinieron a desinfectar. Que se ponen una... 5 mililitros en un litro de agua, una cosa así. Que es menos corrosivo que el cloro. Y que la desinfección que hicieron en la casa fue una desinfección a nivel hospitalario. Porque eso está así. Te quedamos ahorita. Abrir la panza no te va a apentar ningún bicho, miquita. Entonces... Que la sugerencia que nos dijeron fue que nos desinfectemos las paturrias antes de entrar. Ya sea por coronavirus o no sea por coronavirus. Pero pues para mantener limpio aquí la casa ya que está totalmente esterilizada. Y pues de todas formas para el polvo ya sí creo que es una buena idea. Entonces vamos a tener que poner unas chanclas allá abajo. Cuando lleguemos cambiamos zapatos y ya nos subimos y andamos por la casa. Con nuestros propios zapatitos sin dejar ninguna huella ni rastro de cualquier bicho, virus o lo que sea. Te daríamos una disculpa. Sigan totalmente honestos. Porque ese día estuvimos ahí metiendo el súper y así. Lavamos todo y la cosa. Después de la comida y caí rendido. Me dormí. Estaba muy cansado. Y ahorita es unos cuantos días o semanas. Después ya me siento muy 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 bien. Prácticamente como si nada. Ya irán viendo en los siguientes videos cómo va la cosa. Pero si hay como que un cansancio. La verdad o sea si hay secuelas esperemos poco a poco se vayan yendo. Pero pues la noticia ya está dada. Nos vemos... Creo que mañana. No estoy seguro. Pero próximamente. Se intervique. Bye. Vamos a ver si ya tenemos nuestro resultado. No es buena señal.